Un profundo, ve muy profundo, ve a través del tiempo y ubícate en ese lugar justo donde tu mente inconsciente te ha llevado. Revisa si es de día, si es de noche, revisa si estás sola, si es un espacio cerrado, si es abierto, siente, percibe todo eso y cuéntame, ¿dónde sientes que estás ahí? Solo me da la idea que es como si viera el cielo. Bien. Y ese cielo es despejado o nublado. Está azul y hay alguna nube. Y la nube es clarita o oscura. Claro. Ahora revisa si tú estás viendo ese cielo desde abajo, desde arriba, desde enfrente, ubica desde donde lo ves. Como si mirara hacia arriba. Bien. Como cuando está uno acostado y mira hacia el cielo. Sientes que estás acostada ahí. Siente tu cuerpo. Revisa si está acostado o estás parado. Revisa si la superficie es rugosa, si es dura, si es blanda. ¿Cómo es? Siéntelo. 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 ¿Cómo es esa superficie? Es muy llena, suave, dura. Sólo era como si hubiera visto el cielo, lo demás no alcanzó. Pareciera que estás flotando o estás acostada. Como si estuviera viendo el cielo así, en partes de frente o acostada, como cuando se acuesta uno. Trata de sentir tus pies y dime dónde están. Ahí en ese cielo. Siéntelos. Revisa si están descalzos o no. No me miro, yo solamente es como si estuviera, si hubiera visto parte del cielo y como si hubiera parte oscura. O sea, al principio como que vi parte del cielo con nubecitas. Sentir, sentir no es lo mismo que ver. Ahora dime dónde sientes que estás. Trata de no ver nada. Y sólo siente. Y dime qué se siente. Estar ahí. Utiliza tus diferentes canales de percepción. Puedes utilizar el oído, el olfato, la vista, el tacto. Y dime cómo es ese lugar donde tu mente inconsciente te ha llevado. Y dime qué más. está oscuro, es gris hay colores, flotas todos los detalles son importantes cuente solo es como un lugar oscuro bien revisa si en ese lugar oscuro está sola o hay algo más o alguien más siéntelo recuerda, no lo veas lo siento siento como si estuviera sola muy bien, entonces si sientes que está sola ahora revisa si en esa oscuridad hay alguna luz o solamente son tonos de gris o solo es oscuro como es ahí son tonos tonos como si estuviera oscuro y de pronto tonos rojizos tonos rojizos, bien y esos tonos rojizos tienen movimiento? como un pequeño remolino bien y lo oscuro ¿está quieto o se mueve? quieto ahora pon atención y dime qué se escucha revisa si ese tipo remolino rojo emite algún sonido un sonido muy bien ese remolino en tonos rojos rojizos ¿están lejos de ti o cerca? lo ves de lejos lo ves de cerca lo veo de lejos trata de acercarte un poco a ese remolino y vamos a ver qué hay por algo tu mente inconsciente lo ha traído vamos a revisar para qué revisa si empiezas si empiezas a percibir algo más de ese sonido como ese tipo remolino la tonelidad la tonelidad de color en momentos percibo como si fuera como si llegara otra vez y viera el cielo el cielo azul con las nubecitas y ahora que te has acercado ese remolino pasa algo voy a hacerte una pregunta un poco extraña lo primero que llegue a tu mente sin analizar absolutamente nada Xochitl le dices por favor que llegue a tu mente permite que ese hermano espiritual que está ahí se comunique hermano ¿hace cuánto tiempo que estás con Xochitl? ¿por qué lo acompañas? lo primero que llegue a tu mente sin analizar ni razonar nada Siento frío en los pies pregúntale qué es o quién es y la respuesta llega como si fuera un pensamiento propio pero no es así ¿qué es lo primero que llegó? Betty dime qué sentimiento tiene Betty de tristeza está triste preguntarle a Betty por qué está ahí ¿qué sucede? ¿qué sucede? no sé ¿por qué estás en los pies de Xochitl? es mi tía Betty ¿por qué no te fuiste a la luz? no no ¿qué te preocupa Betty? ¿por qué te quedaste aquí? me preocupa mi tío Boni ¿te preocupa el tío Boni? sí pero Betty desde la luz es más fácil que los puedas ayudar dime cuánto tiempo ¿cuánto tiempo llevas con Xochitl? doce retrocede en el tiempo el espíritu ve ahí retrocede en el tiempo y busca en qué momento te pegaste a Xochitl trae a su pantalla mental ese momento y cuéntame ¿cuándo fue? ¿qué? ¿me viene realmente de que morí? no Xochitl, ¿quieres darle un abrazo a la tía Betty? ¿Quieres decirle que esté tranquila? Yo la quise mucho Háblale y dile, ella está ahí contigo Está preocupada por el tío Bonnie, ve nada más Habla con ella y dile que es momento de que se vaya la luz Y muéstrale ahí arriba ¿Dónde está la luz? Pon una lucecita ahí arriba Para que ella la pueda seguir Y explícale que desde ahí puede cuidar al tío Bonnie Y para que le sea más fácil La puedes envolver en una luz blanca llena de mucho amor Ese amor que le tuviste Betty, aparte de generarle tristeza A Xochis, ¿qué más le generas? No sé Eres espíritu Para los espíritus Todo es más claro Revisa qué más le estás generando Revisa si le estás generando alguna Cuestión de salud, alguna enfermedad Revino realmente diabetes Diabetes ya entonces Ya está lista para irse a la luz Desde allá arriba es más fácil poder ayudar No solamente al tío Bonnie Sino también a Xochis Mire que necesita mucha ayuda Tiene muchos años sintiéndose muy triste Y usted está ayudando también un poquito A que ella siga así Pero ella no tiene tanto que murió Y eso no tiene que ver Ella está ayudando, colaborando también Poniendo su granito de arena Y no necesitamos esos granitos de arena de tristeza Ahora hable con la tía Betty Y dígale Y es momento de que se vaya la luz Betty, ¿está usted lista para irse a la luz? Sí Bien Entonces Recoge Betty Todas las energías de este cuerpo Recoge las horas contigo Sácalas con mucho cuidado por esta parte de aquí Y vete en paz Hacia allá arriba donde está la luz Donde te corresponde Que la paz del universo te acompañe siempre Sochi, le envuelve la luz blanca De amor Deseamos que tanto le tenías a la tía Para que se vaya en paz Betty, cuando hayas terminado de llegar a la luz Me dices Porque te quiero preguntar algo ¡Suscríbete al canal! ¿Ya estás ahí, Betty? Dime si te encuentras a un familiar querido ¿A quién te encuentras ahí, Betty? Dios, tú? Un abrazo ¡Suscríbete al canal! Si te encuentras ahí, tú... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Xochitl, revisa si Betty te estaba generando problemas gastrointestinales Esa respuesta te llega inmediata No necesitas analizar demasiado la información Me vino, sí Claro, por supuesto ¿Te diste cuenta cómo empezó? Empecé a sentir como sensación, como si tuviera hambre o algo así Y me empezaron a gruñir las tripas ¿Te das cuenta? Como mucha hambre Bien Ahora ya sabes de dónde viene eso Deseará a ti a Betty bienestar Y que seas segura de estar en la luz Con eso nosotros le ayudamos también a que ella esté en paz y esté tranquila No la vi, solamente me vino la sensación de... Siéntela ¿De qué era ella? Algunas personas, Xochitl, son visuales Algunas personas son kinestésicas Algunas personas son auditivas Y tú eres una persona kinestésica Tienes más desarrollado el canal perceptivo De sentir Por eso te es más fácil sentir que ver Ahora no trates de ver Solo siente, lo estás haciendo bien Todo ese espacio que ocupaba la tía Betty Llénalo con cosas bonitas Puede ser salud, bienestar, alegría, sonrisas Todo lo que más te guste Lo que anhelas con todo tu corazón Puede ser mucho amor para ti misma Para tus hijos Sonrisas de una vez, por fin, en la vida Pon ahí mucha alegría ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? Alegría Eso es bonito Felicidad A veces cuando... A veces amanezco feliz, no sé por qué Eso pone Pero me imagino Cuando amanezco así Me imagino brincando de alegría Pon esos brincos Mucha alegría Siente esa alegría Y dime ¿En qué parte de tu cuerpo La estás sintiendo? Con esos brincotes Desde hace rato siento Pero siento piquete aquí En el corazón ¿Ahí se siente la alegría? ¿En dónde está la alegría? Voy a contar del 1 al 3 Y la localizas 1, 2, 3 ¿Dónde está? Lo primero que llegue Si me analizas no nos ayuda Ahora siente Si tiene algún color esa alegría Imagínate ese sueño Donde estás brincando Donde te sientes bien feliz Y no sabes ni por qué De amaneces y estás brincando Y te sientes bien contenta Dime qué color tiene esa alegría Qué características Es como si fuera una flor Como una flor Bien Como si fuera no sé Como una rosa O un clave y algo así Ok Que está lleno de pecho Ahora revisa si está girando O está quieta O quieta esa flor Está quieta Haz que gire Con cada giro Esa flor genera más alegría Siéntela Y empieza a ver A sentir A escuchar A oler Todo lo que genera de bonito Esa flor girando Que representa la alegría Y pláticame ¿Qué pasa ahí? Solamente veo como colores Claro Mira qué bonito Disfruta eso Llénate de alegría Y dime ¿Qué colores hay ahí? Amarillo Ajá Y parecido a rosa Ahora permite Que esos colores Que representan la alegría Que está como una flor Que está dando vueltas Empiezan a crecer Poco a poco De manera sutil Te van envolviendo Te acarician Te cuidan Te protegen Y siente como vamos Por esa pequeña niña A los tres añitos Envuelta en esas luces En esos colores bonitos Vamos por esa pequeña Xochitl Tú y yo juntas Vamos ahí Voy a contar Del uno al tres Y llegas Donde está Esa pequeña niña A ese recuerdo El primero Que llegue a tu mente No analices El primero Que llegue Uno Vamos juntas Por esa pequeña Esa niña Que tiene miedo Dos Tres Ya estás ahí Y dime Donde está Esa pequeña Xochitl No la veas Siéntela Donde sientes Que está Que está haciendo Donde está ¿y qué está sucediendo? ¿y qué está sucediendo? No me siento como si estuviera en la cara, en cada momento. ¿Y dónde sí te sientes? No me siento como si estuviera en la cara, en cada momento. Voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza y vas a escanear tu cuerpo desde los pies hacia arriba. Dime si se pone todo blanco, si se ilumina o si hay alguna sombra en él. Es fácil, revisa. ¿Cómo lo sientes? Solo veo todo oscuro. Voy a hacerte una pregunta y lo primero que llegue ahí, Xochitl, me dices qué es. Lo primero sin analizar, ¿sientes que atentaste contra tu vida? Ve a través del tiempo viajar y revisa dónde fue. Puede ser en esta vida o en otra. Ve a través del tiempo. Ve a través del tiempo. ¿Dónde sientes que estás? Solo siento como frío todo, desde los pies hasta los brazos sienten todo fríos. Busca el origen de ese frío. Normalmente las personas, cuando atentan contra su vida, perciben esa frialdad. Veamos cuándo fue. Puede ser en esta vida o en alguna pasada. Solo busca el origen de ese frío y encuéntralo. Siéntelo. Y lo primero que llegue a tu mente, me dices qué es. No te preocupes si crees que te imaginas. Como si estuviera en el agua. Sientes que esa agua es fría. Sí. Normalmente el agua hace que se muevan los objetos. Sientes que te estás moviendo o estás quieta. Como si me moviera. Bien. Ahora revisa qué sentimiento hay ahí. Qué emoción. Percibe. Tristeza, miedo, tranquilidad, soledad. ¿Qué hay ahí? Me siento bien. Ahora revisa si estás en un espacio cerrado o abierto. Ahí en el agua. Es como si fuera en un río. Se oye el agua como si, como cuando corre entre las piedras o algo así. Es un río profundo. Pareciera. Sí, pareciera. Bien. Ahora siente tu cuerpo y dime si está encerrado o libre. Se siente como si estuviera en el agua. ¿Libre? ¿Significa entonces que la misma corriente del agua te lleva? Tal vez. Siente como están tus pies ahí. Siente como están tus pies ahí. Dime si tus pies están amarrados o no. Revisa. Siéntelos. Creo que sí. Sube un poco más y dime si te has puesto algo en tus piernas, en tu cuerpo. Tal vez un pantalón. Sube un poco más y dime que traes puesto arriba. Es fácil, siéntelo. Como si fuera una camisa de hombre. Bien. Ahí eres hombre o mujer. Hombre. Bien. Dime si sientes que eres joven o viejo. Tal vez de mediana edad. Bien. Regresa un poco en el tiempo y revisa cómo es que llegas a ese río. Toda la información está disponible para ti. Es como un archivo. Abres una carpeta grande y empiezas a dar vuelta a las hojas. Y ahí en esas páginas está anotado que fue lo que sucedió. Dime cómo es que llegas a ese río. Le llegan a mi suicidio. ¿Qué año sientes que es ahí? Lo primero que llegue. ¿Qué año sientes? ¿Tenías familia, hijos, padres? ¿Tenías familia, hijos, padres? ¿Tenías familia, hijos, padres? ¿Cómo es que te llamas ahí? ¿Cómo es que te llamas ahí? Muy bien. Juan, ¿cómo es que decides suicidarte? Veo como si fuera como una barcaza o algo así. Como si fuera una barcaza llena de gente. Llena de gente. Juan, te puedes, puedes flotar sobre esa imagen. Sube, sube, ve hasta arriba, trata de subir un poco más. Ahora puedes apreciar todo de manera diferente. Siente, revisa, siente, verifica que hay alrededor. Ahora te puedes dar cuenta de más cosas. Y dime, ¿qué hay con esa barcaza? ¿Dónde estás ahí? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te suicidas? Ahora es más fácil porque estás desde arriba apreciando todo. No lo recuerdo. Juan, ¿tú le estás generando tristeza a Xochitl? Revisa si eres Xochitl o estás con Xochitl. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás con ella o eres ella? Me viene a la mente que soy yo Ahora, Xochitl, sal de esa escena Sal, como si estuvieras en un cine Ve hasta la parte de atrás En la última butaca, en la última línea de asientos Siéntate ahí Percibe la pantalla grandota frente a ti Hasta ahí adelante Y dime, ¿ahora te das cuenta de dónde viene esa tristeza profunda? De 1741, ¿cierto? ¿Estás lista para dejarla ir? Sí Ahora que te das cuenta que esa tristeza le corresponde a Juan No a Xochitl Esta es otra vida Es otro aprendizaje, es otra historia Ahora permite Que lo que es de Juan se quede con Juan En este momento tu espíritu hace la diferencia Entre una vida y otra ¿Lo estás haciendo? Sí Ahora regresa a esa imagen nuevamente Vuelvete a meter ahí ¿Dónde está esa barcaza? ¿Dónde está ese río profundo? Y revisa qué más fue lo que sucedió con Juan Retrocede en el tiempo Retrocede en el tiempo, adelántalo Eres espíritu Los espíritus no saben de fronteras, de límites No, ellos no conocen nada de eso No existe para ellos Eso existe para nosotros con nuestro razonamiento Ahora revisa Ahora revisa qué fue lo que sucedió en esa vida de Juan Y cuéntame ¡Gracias! 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 ¿En ese barcazo está él? Quiero que sí ¿Hay más gente ahí? Se nota como si hubiera otras Cuando menos otras dos ¿Cómo es la ropa de esas personas? No las alcanzo a ver, solo veo como bultos Dime, ¿qué llevó a Juan al suicidio? ¿En el momento en que se está alentando el río? ¿Cómo lo hace y por qué? ¿Qué más? ¿No? ¿El lugar que? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tú? No lo percibo, solamente como si fuera todavía en la barcaza. Juan, dime, ¿qué pasó con tu espíritu? ¿A dónde fuiste una vez que murió tu cuerpo? ¿A dónde fue? Solo percibí el cielo al principio con nueve citas y luego ya después como lleno de las luces, como de un lado todo. Juan, ¿quieres pedir autorización a tus guías, a tus maestros de accesar totalmente a la luz? Sí, quiero. Bien, entonces voltea hacia arriba. ¿Dónde está esa luz intensa? Ahí está tu guía. Y dile que por favor se haga presente. Y solicita autorización para que termines de llegar a la luz. Veamos si te permite. Bien. 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 ¿Y qué te han dicho? no veo a luz Juan te perdonas por haberte quitado la vida viniste a un aprendizaje y desististe la mitad y este es el resultado desperdiciaste esa oportunidad y ese aprendizaje te perdonas por haberlo hecho o no ya estoy tranquila te perdonas por haberte suicidado o quieres seguir ahí medio en la oscuridad y medio en la luz porque ahí puedes seguir todo el tiempo que tú quieras y seguir afectando de alguna manera la vida actual de Xochitl que es la misma estoy tranquila eso significa que te perdonaste por suicidarte o no porque yo no entiendo si bien y dime ya estás en la luz siéntelo es una paz infinita, infinita mucha armonía mucha tranquilidad revisa si ya estás ahí se ve una gran luz amarilla mira te dice algo esa luz amarilla solo la veo te transmite algo si, paz mira ahora solicita autorización para que retires para que retires de Xochitl lo que te corresponde a ti retíralo llévalo contigo Xochitl y ahora puedes entregarle a Juan probablemente la culpa probablemente la tristeza lo que lo haya llevado a suicidarse seguramente que fueron sentimientos tristes porque nadie que se suicida tiene sentimientos bonitos entregale todo eso que te está afectando en esta actualidad que es de Juan regresalo y revisa si de ahí de esa vida viene el dolor en tu cuerpo viene de ahí me viene que no es cansancio entregarle entonces todo lo que sí es de Juan permite que esa respuesta la dé tu yo superior tu yo sabio ¿y qué ha llegado a ver la respuesta esta tu mente? tu y esta es una sola vez tú qué ha llegado sí 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 entregarle toda la tristeza entonces y desea a la Juan que esté en paz que esté bien y que sea seguro de estar en la luz porque solamente así es como hoy puedes mejorar que ya no haya impactos de esa vida en esta ahora Juan yo también me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre ahora soy chico ve bien profundo, profundo y busca donde se origina la mala relación con mamá ve profundo solo fluye, ve profundo y encuentra sin analizar solamente ve a donde tu mente inconsciente te lleve uno dos ve muy profundo muy profundo donde se inicia la mala relación con mamá dos tres ya estás ahí y cuéntame que está sucediendo y y y y y y y y y Me da la idea que me dé embarazo ¿Sientes que estás ahí? Me dio la idea que Como si hubiera estado embarazada Siéntelo Y así como te llegó esa idea a tu mente Siguen llegando varias Dime cuáles otras ideas llegan En el nacimiento Xochitl, hoy quisieras tú Perdonar a mamá Ese rechazo Tomando en cuenta que perdonar no significa olvidar Tampoco significa estar de acuerdo Con todo ese rechazo, dolor, sufrimiento Perdonar simplemente es Darle un portazo al pasado A ese pasado doloroso A esa añoranza de ser reconocida algún día De ser valorada algún día De ser apreciada algún día por mamá ¿Tú quisieras hoy darle un portazo al pasado? Sí, sí quisiera Entonces hazlo Perdona mamá Discúlpala Por ese rechazo Por ese maltrato Por ese abandono Por todas esas cosas Que hayas percibido en tu infancia Y en tu adultez Permite que se vaya Desde lo más profundo de tu corazón Ahí donde está tu verdadera esencia Tu verdadero ser Desde ahí Discúlpala Creo que fue con su ignorancia Seguramente Ahora imagina Que está frente a ti Imagínalo ¿La estás imaginando ahí? Sí Bien Párate frente a ella También trae a papá Imagínalo Páralo frente a ti Los dos juntos Tú enfrente ¿Estás lista para decir las palabras Que hoy te van a liberar Xochitl? Sí Desde tu amor Desde tu esencia Desde tu verdadero yo Mamá Papá Hoy los miro Mamá Papá Hoy los miro Los reconozco Como mis ancestros Los reconozco Como mis ancestros Me inclino Me inclino ante su destino Y su aprendizaje Elegido por ustedes Me inclino ante su destino Y su aprendizaje Elegido por ustedes Imagina Imagina como estás ahí Xochitl Y haces una caravana En símbolo De sencillez De reconocimiento De humildad Imagínate Que eso estás haciendo Ante ellos dos Uno te dio la vida Y el otro te dio la fuerza Mal o bien Pero eso fue lo que te dieron Papá Papá Mamá Hoy les pido que vean Con buenos ojos Papá Mamá Hoy les pido que vean Con buenos ojos Que yo haga las cosas Diferente a ustedes Que yo haga las cosas Diferente a ustedes Ahora dime ¿Qué hacen? Con eso que acabas de decir ¿Qué hacen ellos? Me abrazan ¿Quieres bajar la guardia Y abrazarlos también? Sí Ya es hora, ¿cierto? Siente su amor Porque todo es como debía ser También eso fue elegido También eso fue aprendizaje Ahora baja la guardia Y permite recibir de ellos Dos lo que te dieron La fuerza y la vida Y agradece ante el universo eso Y ahora como una mujer adulta Siente esa fuerza Siente la vida Imagina Que te das la vuelta Pones la espalda en su pecho La mitad de tu espalda en el pecho de papá La mitad de tu espalda en el pecho de mamá Y atrás de ellos dos Todo tu linaje Todas las mujeres de esa familia Todos los hombres de esa familia Y toma La vida y la fuerza De ti depende Lo quieres hacer En algunas En algunos lugares se les dice ángeles En otros lugares se les llama ancestros El nombre no importa Siente esa fuerza En ti Llénate de esa vida Para que puedas completar el aprendizaje Y el ensino por ti Y dime Hay muchos formados Atrás de ellos Unos Cuantos Unos Diez tal vez Te das cuenta Detrás de hombre Estos Toma todo eso Para que tus hijas Y tu hijo Puedan tomar de ti Les conviene a ambos Toma esa vida Toma esa fuerza Porque a su vez La vas a poder compartir con tus hijos Lo que tanto amas Así es como funciona Ahora siente esa fuerza Siente como te envuelve Como te abraza Como te hace grande Como creces Y te haces una gigante Y ahora que eres una gigante Dime ¿Tú quisieras perdonar A ese abusador? Lo he perdonado hace mucho ¿Lo quieres volver a hacer nuevamente? Sí, sí quiero Bien Perdonar es liberarte de él para siempre Por eso se perdona a los abusadores A los ladrones de infancias Precisamente eso fue Así es Perdona ese ladrón de infancia Y libérate de él Para que nunca más te lo vuelvas a encontrar Ni en esta vida ni en otra Reconozco que cuando estábamos pequeños Yo también lo ofendía Porque me daba mucho coraje Y sabía que Su madre lo había regalado a mi Tía Y se lo echaba en cara ¿Me quieres pedir perdón por eso? Por haberlo lastimado Lo lastimaba lo más que podía Le decía que era un regalado Porque en ese mando lo había querido Y sabía bien que le dolía Sí ¿Le quieres pedir perdón por haberlo lastimado? Sí Sí, sí quiero Entonces hazlo Desde tu amor Donde está tu verdad de la esencia Desde ahí se puede Porque hoy te liberas Y lo liberas Y ya están en paz Y ahora siente como poco a poco Empieza a llegar la armonía A tu corazón A tu cuerpo Siente como se ve esa tristeza Siente el compromiso Contigo misma Hacer esas tres tareas Que dijimos al principio ¿Las recuerdas? Sí Ponlas ahí en tu corazón No necesitas decirlas Ahí en letras de oro Ahí ponlas Bien bonitas Con florecitas Porque todo es para bienestar Ahora yo voy a guardar silencio Y cuando los hayas terminado de poner ahí Tú me dices Esas tres tareas Ya está Las anotaste bien La última Que es la más importante de todas Esa fue la primera que puse Ah, mira qué bonito Las cambiaste Sí Eso Te das cuenta qué bonito Ahora prométete a ti misma Que vas a ser fiel A eso que pusiste en primer lugar Prométete a ti misma Porque si tú te prometes Hoy eso Tus hijas sabrán Cómo prometerse también A ellas mismas Serse fieles Serse amorosas A ellas mismas A ellas mismas Ser unas mujeres libres Ser unas mujeres libres Felices Con bonitas familias ¿Ya lo prometiste? ¿Ya lo prometiste? Eso Pon muchas caritas felices en todo tu cuerpo Y siente cómo llega esa alegría Y esos brincos Y te sientes bien feliz Y no sabes ni por qué Ni cómo Ni de cuándo Ni de dónde Pero tú te sientes muy feliz Y te imaginas dando esos brincotes de alegría Date permiso Siente esa felicidad Que nada la entorpezca Que nada la enturbie La mujer más feliz Siéntelo Y con esa felicidad Que ahora te embarga Te envuelve Es más fácil sanar nuestro cuerpo Porque nosotros solitos Lo vamos enfermando Con tanto pensamiento Negativo Tanta tontera Y dime ¿Ya estás echándote unos buenos brincotes? Sí Y ya Eso ¿Te sientes bien feliz? Dibuja muchas caritas felices Sonriendas Todas carcajadas Sonrisotas Como una niña Traviesa Ya es hora Ya es tiempo Y ahora Vamos a ir regresando a poco Poco a poco Con esa alegría en tu corazón Con esa libertad Porque hoy inicias una segunda etapa en tu vida Llena de bienestar De alegría De amor De lealtad hacia ti misma Uno Estamos regresando Tráete en tu corazón Todo lo que te gusta Alegría Bienestar Salud Positivismo Dos Seguimos regresando Ahora vamos a llevar la atención A tu cabeza Llena de luz Y cubre Armoniza tus chakras Así como tú sabes Llena de luz Y cubre Despierta Despierta de la tiareta Despierta de Juan Desea de bienestar Alegría De luz En tu garganta Llenamos de luz Para la sed Que vibra En tu pecho Llenamos de luz Balancea tus chakras Como tú sabes Llenamos de luz Balance Cobra A la altura de los genitales También llenamos de luz Y siente como esa alegría En tu corazón En tu cuerpo Como una luz Que te protege Que te envuelve Nada Nada ni nadie Puede atravesar Esa cápsula De amor Que has puesto Hoy en tu corazón En tu cuerpo En tu piel En tu mente Nada ni nadie Puede entrar A menos Que tú Lo permitas Seguimos regresando Te sientes bien feliz Como liberada Tres Seguimos regresando Cuando llegues a tu casa A tu lugar de descanso Dorminas bien Profundo Profundo Recordando tus tres tareas Tu compromiso Que hoy pusiste En letras de oro En tu corazón Seguimos regresando No te sientes liberada Ligera Bien feliz Cuatro Estamos regresando Cinco Totalmente alerta Despierta ¿Qué es lo que me excita? ¿Qué es lo que me excita? ¿Y cómo andan las caritas? Felices Bien Por todos los lados Espero sentirme así bien De aquí en adelante ¿Cómo que espero? Tengo que A ver, a ver, a ver Tengo que meditar ¿Por qué? Aclárame de ahí ¿Cómo que espero? ¿Qué me decís siendo? Sí Ah, bueno Entonces A ver Se dice que cada quien decide ¿Verdad? Hoy he decidido Sonreír Tengo que Tengo que Dedicarle más tiempo A meditar También Claro ¿Qué diferencia habrá Entre Entre el término Debo Con el quiero? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? ¿Hay diferencia? ¿Quién sabe? A ver Era la lista Para el reír Los veo Los veo igual ¿Qué dice? La palabra Debo ¿Qué diferencia hay con Quiero? Bueno Quiero se supone Que es por gusto ¿Verdad? ¿Y la otra? Y debo Por obligación La verdad que es diferente Una cosa es decir Hoy quiero sonreírle a la vida Y otra cosa es decir Hoy debo sonreírle a la vida Sí, eso sí Una es por gusto Y la otra por obligación Entonces Hoy de sí De Xochitl Sonreírle a la vida Por gusto No por obligación Es diferente ¿De acuerdo? Así es Bien ¿Quieres decir la fecha de hoy Xochitl? Ahí estamos a Primero Primero de diciembre ¿De? Del 2016 Ya casi estamos en el 2017 Ya Falta bien poquito Decidido Entonces se inicia Una nueva etapa de vida Bonita, positiva Este año Quiero que sea Mucho mejor Claro que sí Porque si hoy Tú haces el cambio Xochitl Tus hijas Lo van a heredar Esas son cosas Que se heredan Aunque nosotros No lo expresemos Así de claro Lo heredamos De la familia De la mamá De la abuela Como nuestros ancestros Que tus hijas Hereden sonrisas Y cosas lindas Lo merecen Hasta eso Que tienen Su carácter Si tienen carácter Qué bueno A pesar de los pesares A pesar de mis altibajos Sí es Los tres tienen carácter Pero siempre podemos mejorar Una cosa es tener carácter Y otra cosa es ser feliz Bueno eso sí Ya que sí Quisieres que compartiéramos Tu experiencia Pues igual poniéndome cuadritos O no La pongo cuadriculada Sí Bien No fue muy interesante No fue muy interesante No Yo creo que bastante Pero el interés Así que es Cada quien depende Que lo vea de interesante Claro por supuesto El crecimiento es individual ¿Cuántos años? Digo a ver si yo era pizzer ¿Cómo se la pasó el día? ¿Pizzer? Sí ¿Y usted le quiere dar un abrazo A su mamá O se va a aguantar las ganas? Ah yo quería darle un abrazo No sé por qué me dio bastante hambre No sé por qué me dio bastante hambre No sé por qué me dio bastante hambre No sé por qué me dio bastante hambre